...que no nos encontramos en situación de poder charlar un rato, por lo menos, nos hemos cruzado por ahí en algún que otro recital, o dando vueltas por ahí, y me parece que es un año espectacular para hablar con ellos, que vienen haciendo música hace ya unos cuantos, que sacaron disco del año pasado, que de alguna manera empezaron a hablar de lo urbano en un momento donde no estaba todavía pasando todo esto que efectivamente está pasando en un montón de sentidos. Así que con un fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo aplauso, recibimos aquí a dos representantes de Los Pibitos, señoras y señores, están con nosotros, Juan, el Lou, bienvenidos compañeros. Muchas gracias. Ahora dejé de escucharlo yo, esto es terrible. Sí, sí. Son cosas que... ¿Alguien se escucha a sí mismo? Supongo. Ahora, ahí va. Vinimos, a ver. Ay, está bien, bien. Un aplauso para todos nosotros que podemos presentar las situaciones. Es espectacular. Un aplauso para todos nosotros que podemos resolver citas. Venga, te lo decimos, Juan. En un montón de situaciones podemos no resolverlas. ¿Cómo están, muchachos, 2019? Arranquemos con un genérico total. Se vienen fechas, vienen habiendo un montón de otras cosas. Estamos haciendo canciones nuevas, estamos disfrutando de lo que fue y sigue siendo en espiral. Sí, estamos muy activos, tocando mucho, viajando por el país. Y bueno, este domingo ya tenemos fechita en Córdoba. Y bueno, en constante movimiento. Estamos preparando nuevos videos también. Todo el tiempo. Así que sí, 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 sí. Musicalmente hay algo que fue como los que estábamos ya hace un tiempo hablando de música y demás cuando aparecen los pibitos en escena que tenía que ver con una propuesta que estaba recontra anclada en el hip hop en un montón de sentidos grubera, con funk y demás y vinculada también a la escena rockera en un montón de sentidos. Esa esencia hip hopera no está lejos de un montón de esas cosas que hoy están mucho más vinculadas con algo recontra mainstream que está pasando y que tiene que ver con la música urbana en el sentido más amplio. El rap más pegado al hip hop, el trap, que por ahí la popea un poco más, pero está dando vueltas. ¿Qué les pasa a ustedes viendo desde ese lugar como músicos que eligieron esos géneros, que palparon esos géneros con toda esta movida zarpada que está habiendo de guachines y de pibitos haciendo justamente esa música? Sí, bueno, nosotros medio que empezamos un poco siempre lo urbano, el concepto de lo urbano cuando nosotros empezamos estaba, cuando tenían que definir el género que nosotros hacíamos siempre era bueno, lo urbano, ¿viste? No sé cómo decirle, le voy a decir lo urbano. Claro, no encasillarlo tampoco en un género, pero definirlo de alguna manera. Pero está bien lo urbano, está perfecto, es una buena definición. Nosotros decimos fusión, ¿viste? También nosotros tenemos orígenes en el skate, en el graffiti, y curtíamos mucho esa onda como un poco alternativa en ese momento, que sí, era básicamente estar en la calle representando algo, alguna disciplina. Bueno, tienen en común eso, ¿no? Los puntos de encuentro y las motivaciones que en un montón de sentidos son no solo la música, o sea, la música dentro de eso es uno de los elementos dentro de toda una situación cultural de lo que están viviendo. Es tipo la coneja, te tira un esquere mientras me está hablando, es espectacular. Porque nunca desatentos al mundo exterior. Allá me están filmando, por ejemplo, sacando fotos. Un beso a todos, chiqués, estamos en redes sociales, son los pibitos con nosotros, si quieren decirles algo, 1138487176, eso también podemos decirlo. Musicalmente, ¿les resulta atractivo, desafiante? ¿Siguen en una búsqueda que por ahí está vinculada o no con sonidos nuevos de alguna manera? Sí, completamente, estamos en constante búsqueda de fusión, de ritmos. Sí, y de las, yo qué sé, nosotros como productores siempre estamos escuchando las tendencias o lo que está pasando en cuanto a producción técnica. Bueno, están pasando un montón de cosas. Muchas tienen que ver con vueltas atrás, digo, cintes analógicos, máquinas de generadoras de sonidos, de bits y demás, y por otro lado con innovaciones tecnológicas de formas de grabación y demás que son cómo buscan, por dónde pasa, escuchan un tema, escuchan un bajo que les gustó y ven qué pasó. Muchas veces uno trata de copiar cosas, ¿no? Es como una especie de ejercicio, de práctica para lograr un sonido. Pero sí, hay muchas músicas, yo por lo menos ahora estoy escuchando mucho Afropop, que es toda la música de Nigeria. ¿Tenés dos o tres para tirarnos? ¿Antistas? Sí. Un B, F, U, N, B, Larga, I, Whisky, Whisky es de América. ¿Alguien no te va a pasar por mí? Ah, no, no, Whisky no. ¿Quedó grabado igual? No, qué hora de memoria. Bernaboy, Bernaboy. ¿Que por qué el adobán? Están rompiendo mundialmente. Una locura. ¿Es Afropop o Afrobeat, también conocido? Claro, pero el Afrobeat era el de Fela Cuti de los... Claro, claro. Ok, no es lo mismo. No, esto es Afropop, es más, como dice, pop, es súper comercial, bailable, súper electrónico. Tiene técnicas de producción del trap y todo eso. Urbana. Y a nivel sonoro... Volvemos a lo urbano, me gusta que volvemos a lo urbano. Todos los caminos conducen a lo urbano. Es un poco eso. Bueno, ya que estamos en lo urbano, ahí dentro de ese gran súper mega núcleo, pongámosle que cosas más bizarras como las que nos hizo escuchar la Conex hace un rato, tipo reggaeton y otras cosas, de alguna u otra manera están rompiendo por primera vez en muchísimos años de vuelta a rankings, artistas latinos que hacen otra música a nivel mundial como no pasaba hace muchísimos años de verdad. ¿Hay algún tipo de efecto cascada que pueda hacer que desde ese lugar, no digo Maluma, pero que pegue ahí en el palo, de alguna u otra manera, haya un montón de gente que pasa de los 15 a los 18 o a los 20 y dice, esto lo voy a transformar en esto y se acerque un poco más a una movida que tenga que ver con música constituida de otra manera y de otro género también dentro de lo urbano? ¿Vos decís según lo que baja del mainstream? No, digo, hay un boom total de lo mainstream que está vinculado también con lo latino. Mariano. Total. Mariano. ¿Cómo llega eso a beneficiar de alguna manera todo lo otro que escuchamos nosotros en casa y que es poner un disco? Yo lo que creo con eso es que el género urbano o el hip hop es mainstream y es uno de los principales, de los principales géneros escuchados en el mundo hace un montón, que es número uno, digamos, desde el 2000. ¿Vos dijiste en una nota que estaba, justo el otro día estaba viendo en YouTube cosas? Excelente. Ve notas del compañero en YouTube. Es muy bueno. Y hubo una nota que vi, porque viste diciendo, bueno, limpiemos un poco YouTube porque aparece vaya cosa, ¿no? Si revisamos nuestros historiales, creo que no hay desnudez que pueda ser peor que ver el historial de YouTube de cualquier ser humano. Olvídate. Desnudez total. Que cuando lo ponés buscar y te aparece abajo. No, olvídate. Olvídate. Terrible. Yo hace años que uso solo navegación privada. Sí, basta. Basta, basta. De incógnito, incógnito. Modo incógnito. El modo gris oscuro. Pero por el simple hecho es que no se lo quiero mostrar a nadie. Claro, claro. O sea, no te lo tengo que explicar. No, pero ahora es el de Google. Es el de YouTube. Porque de repente dices, ¿cómo cambiar el cuerito de...? Si usas YouTube en el modo avión este que uso yo, tampoco te parece. En el modo avión, es hermoso. Igual había una respuesta. ¿Ya te olvidaste? No, la tengo la negra. Ay, quédate, adelante, por favor. Yo quería escuchar. Quería escuchar esto. Decías, tipo, viste, aparecía ahí como el hip hop es el futuro. Tipo, algo así, ¿no? Ah, terrible. Sí, sí, sí. Va a dominar el futuro. Yo lo dije. Y fue creo que en el 90 esta. No, bueno. No, pero fue en los 2000, igual ya era el futuro. Sí, no, lo que decías acá. Lo que quiero decir... Acá lo decías en Argentina. Lo que quiero decir... Yo... No a nivel global. No a nivel global. Es que el hip hop siempre fue mainstream, solo que en Argentina tardó un tiempo más en llegar. Lo que está pasando ahora con los pibes del trap, que están ganando un montón de plata y hacen un montón de shows y millones de seguidores y todo. Yo pasaba en el 2003 con J-Lo. Pasaba en el... No, y en Argentina siempre rock, Callejero, 95. Claro, todo ese momento era más... Ese sonido, los rolingas. La verdad que era... Los adolescentes estaban más bien, tipo, escuchando los comienzos de la cumbia villera, con Pablo Lescano a la cabeza y miles de bandas que bajaron después. Y el rock. El hip hop era algo alternativo. Cuando íbamos a las fiestas de la secundaria o lo que sea, estábamos nosotros, que éramos cinco, nos poníamos Dr. Dre y nos quedábamos en el equipo de música. Igual quedate tranquilo que a mí me pasó con Zeppelin cuando yo iba al colegio y era la única nobizarra que escuchaba a Deep Purple y tenía dos amigos que eran los dos metaneros del colegio. Y eran los únicos con los que podía compartir. Escuchaste. De verdad que a mí se escuchaban Backstreet Boys y yo escuchaba más gratis. Claro, hemos sido el sliders toda la vida. No hablaba de música. Y el desafío, digo, de que haya un montón de cosas que se están popularizando y que, aunque sea de rebote, tocan musicalmente también lo que vienen haciendo los pituitos hace un montón de tiempo. ¿Les significa algo a ustedes? Digo, los invita, los estimula a estar más atentos, a crear, a seguir escribiendo música, a ver para tomar decisiones, ver para qué lado van. A mí personalmente me motiva porque, si bien las técnicas de producción y todas esas de la música urbana me encantan, pero no me gusta lo que hay detrás. Entonces, a mí me motiva porque hoy en día yo siento que hay como un monopolio musical entre el reggaeton y el trap. O sea, en el mainstream. Monopolio. Son monopolios, son dos monopolios, ¿viste? Y a mí personalmente me motiva hacer músicas con una base, con sonoridades modernas, pero meter data que se está como olvidando. Ah, de la que se está quedando fuera. Claro, de la que se está quedando ahora fuera, digamos. Claro, volver a utilizar eso que se está como... Y tratar de qué manera, con técnica nueva, de qué manera meterlo, ¿viste? ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, en Espiral, que es un tema que hicimos ahora en un videoclip, la base es como de una especie de afropop, ¿viste? Pero se le grabó arriba toda una cuerda de candombe, ¿viste? Es lo que estamos buscando en este momento. Entonces es candombe con eso, o sea, le grabaron unos uruguayos tremendos, ¿viste? Y ahora están filmando el video. Ya lo filmamos. ¿Ya está? Sí, ya se terminó. Quiero saber un poco de eso, cómo es el video. Quiero saber un poco cómo es la dinámica de los videos, qué tanto se involucran y qué estética buscan también en eso. Bueno, en este video particular, Juan se ha metido completamente en lo que es el concepto y la realización del videoclip. Fue toda una idea tuya de ir a grabarlo a Uruguay, de hacer toda esta fusión con candombe y con estos ritmos africanos también. Que, bueno, que básicamente tienen como la misma clave, ¿no? La misma clave. La misma clave, que es el 3-2. Sí, exacto. Exacto. Ya escuchaste la señal, simplemente es natural. Exacto. Bueno, sí, tenés razón, dos. Bueno, no, no, no. Sí, concuerdo en todo. Igual, ojo, porque está pasando con un montón. A ver, hablábamos el otro día del show de la María Campos. La María Campos haciendo lo propio desde una situación desde la sonoridad de su voz, que es una cosa de locas y que, inefectiblemente, te lleva a un montón de lugares de distintos estilos musicales que tienen que ver con el folclore, que tienen que ver con el flamenco, que tienen que ver un montón, con la milonga. A mí me llevo al cielo. ¿Por dónde pasa más, digo, a la hora de encargar una grabación o de encarar las nuevas producciones y a lo que se le presta atención? Yo creo que la cuestión es ser original, tratar de sacar algo, ir por donde nadie está yendo. Seguimos buscando hacer algo distinto. Sí, sí, sí. Con los pibitos, esa es nuestra misión, creo. Pero ayornamos también en el sonido de ahora, ¿viste? No quedar como... Completamente, como decíamos antes. Sí, les prestan atención a cómo suena. Sí, sí, sí. Les pasa que se escuchan y recién yo tengo a punto caramelo que me lo voy a llevar ahora a casa, que escuchan mucha distancia entre una vez y la otra. Yo cuento cómo la voz se me va poniendo vieja. ¿O qué tanto whisky te vas tomando? Eso hay que elaborarlo porque la voz con el tiempo, o sea, puede ser Ricardo Mollo, que está cada vez mejor, que es una locura, o puede ser pobre Lorin Sil, que la escuché hace poco y como pasó a tener la mejor voz del mundo, a manejar su genialidad, pero con un afoniquismo de que se la hizo garcha. Así que elegí el camino del bien, por favor. Es como que se va poniendo más grave. También arrancamos de los más jóvenes. Pero estaba todo así, ¿no? Claro, sí, era más así y bueno, y ahora hasta los años. ¿Hubo que cambiar alguna tonalidad de temas en vivo, de temas viejos? No, no, todavía no. Tampoco tanto. Pero que tampoco somos grandes cantantes. Todavía no. Todavía no en los años. Nosotros rapeábamos, entonces, aún escribí, yo cantábamos, qué sé yo, pero, por ejemplo, en Vorterix, que vamos a hacer nuestra gran producción, Hablemos de Vorterix, ¿eh? ¡Ay, por favor! Hablemos de Vorterix, o del teatro colegiales. O del teatro colegiales. No sé cómo les... Che, el video está buenísimo. Está buenísimo. Ya está, estamos viendo... Después miren lo bien porque tiene... El mejor país. El mejor país. El cerro de Montevideo. O sea... Tiene un clima espectacular. Todo está bien. Sí. Y ella la que canta es Amanda Querales, que es una cantante venezolana. Que es reconocida. Es decir, las familias, es un grupo muy importante de allá, y es como una fusión Venezuela-Uruguay-Argentina. Epa. Muy Copa América, chicos. Sí. Podríamos postularla ahora como tema de la Copa América, ya que hay tanto... ¿No? Sí, es latinoamericanista. Es re, patria grande. Patria grande. Bienvenida a la patria grande a la discografía de los pibitos. Bueno, hablemos de lo que se viene, porque hay show, yo pará que no sé dónde... Bueno, como te decía... Sí, por favor, retomamos. Sí. Colegiales. Entonces, cuando hagamos nuestro show en el Teatro de Colegiales, respecto al canto, tenemos nuestra sección de coros, ¿no? Que está M y está Felipe Herrera, que son de los mejores de Argentina. Entonces, tratamos de... Compensan. Compensamos y además buscar a los mejores en cada área, en los vientos también. Me encanta el lugar que está pasando. Aprovecho para nombrar a Pablo Iturri y Vero Jerez, que son dos fenómenas que, además de tener su proyecto, que se llama Bestia y que es una guarangada, digo, la han escuchado seguramente a nivel vocal lo que hacen es, digo, guarangada, quiero aplaudirla y darles besos y abrazos todo el tiempo. Además, se están divirtiendo este año como coristas del Juelgue y también de Marina. De Marina, sí. Y esa fusión también donde vuelve a haber como ese espacio, que no es Big One, pero pega bastante, bastante en el palo. Yo llevo en la secundaria con Paloma y con Julián Cartun. No, increíble. Les mandamos un abrazo. Pablo, que es una de mis grandes amigas. ¿A qué colegio ibas? Al Ecos. Y claro. Ecos. Un momento hasta que repetí, me fui. ¿Eras compañero de Palo? No, ella es más chica y Julián Cartun es un poco más grande. Ok. Igual viviste el momento del horror de Ecos. Sí, sí. De hecho, tenía una exnovia que estaba dentro de ese micro. ¿En serio, amigo? Sobrevivió. Sobreviviente. Estamos hablando de, no una tragedia, de un accidente, un 8 de octubre, recordamos, en el que fallecieron 9 alumnos y una profesora, Mariana, del colegio Ecos, en una ruta volviendo de un colegio al que habían ido a llevar un... ¿Por qué no fue por un camionero? Un camionero que... Que venía haciendo zigzag. Sí, que no sé si se había quedado dormido, si estaba escabiado y demás, pero bueno, a partir de eso nace Conduciendo a Conciencia, nace una de las grandes causas que recuerdo, entre otras cosas, el flaco, hablando de las cosas que estaba, que está buenísimo que los músicos puedan plantar bandera y decir, yo me acuerdo esa remera que decía, todos fuimos, todos somos, todos podemos ser, que tiene que ver con la canción que grabó Divididos, además del tema 8 de octubre que se hizo, que está buenísimo. Y en la tapa de una revista muy conocida, cuando lo hicieron tapa, le borraron, le pusieron la remera en negro y el flaco hizo lo sucio y dijo, no, loco, así no. Y tuvieron que reivindicarse, le dijo, yo te le pongo una remera, me la pongo por algo y dice lo que dice porque dice algo. Una de las grandes causas, sí, total, que se cargó el flaco encima, lo recuerdo porque todos los 8 de octubre era el primero que llegaba y se ponía a laburar cargando cajas de alimentos no perecederos, es como, y en ese sentido aprovecho ya que estamos en ese lugar y para salir también, ahora que están un poco más grandes, aunque siguen siendo unos guachines, ¿qué tanta responsabilidad sienten, como decía Bianca recién a la hora de involucrarse, por ejemplo, en un videoclip, a la hora de involucrarse en lo que es cuidar a tu gente, elegir dónde tocar y dónde no, que sea accesible o no el precio de una bebida para el que te va a ver, hay como un montón de micro decisiones que las bandas en algún momento pueden empezar a tomar con respecto a dónde están, dónde tocan, a dónde van, de qué manera se manejan, cómo tratan a la familia de la banda, si laburan con los plomos y demás, en ese sentido son de plantearse grupalmente decisiones. Sí, obvio, en el plano del trato y de todo eso desde ya, siempre, siempre, después las cuestiones de seguridad, como nombraste, tocar a veces superan las posibilidades. Delegar en alguien confiable, ¿no? Claro, a veces nos subimos, ¿viste? O vamos a lo, nos ha pasado, ¿no? De entrar a un lugar y vos decís, bueno, más que cuando uno va a lugares nuevos, no sé a dónde vas y algunas veces es bueno. Sí, no podés estar en absolutamente todo. Pero en lo otro, en lo humano, sí, siempre. Sí, sí, sí. Se piensa. También en el concepto de lo que queremos reflejar o cómo queremos vernos representados con estas cosas. Muchas veces decimos, che, esto, bájalo porque nos parece que puede estar mejor o no queremos representar esto, ¿viste? De repente... No, eso, en las decisiones todo, digo, ¿de qué decís en una nota? Si le das nota a un chabón que está denunciado o le decís, no, mía, flaco, la verdad, si tienes 20 denuncias por acoso, no te voy a dar la nota. Digo, son miles. Bueno, en ese caso no nos ha pasado, pero sí que... ¿Y qué es lo que más no quieren representar, que más claro tengan? Yo creo que hacer apología a la droga, eso no apoyamos. A la misoginia tampoco. O sea, las drogas cada uno hace lo que quiere y está todo bien, ¿no? No vamos a hacerlo puritano. No, no, no. No, bueno, pero decidir que sea parte de una canción o no es otra cosa. No, por lo menos siempre cuidamos esas cosas y definitivamente, bueno, la misoginia también. Fíjate que el doctor Nicóster cambió una letra. Sí, cambió una letra. De un tema. ¿Qué decía? Decía, en este mágico, en un momento dice una canción, una parte, dice... Era como una cuestión más sexual, ¿no? Dígalo nomás. Sensual, ¿no? Una cuestión así que dice, quiero hacerte todo lo que está prohibido. Bueno. ¿Y la cambiaste? Y la cambié porque quiero hacerte todo lo que está permitido. Bueno, celebramos. Y bueno, también tiene que ver con todo el contexto en que estamos viviendo y... Se preocupan por eso, digo, en esta época en la que la música de mujeres está... ¿Otro momento? Digo, Lady Cupo Femenino que ya tiene media sanción, un montón de artistas nuevas que salen y como Marilina, el otro día en los primeros grados, salen a decir un montón de cosas y demás. Son de los que, como tenemos un montón de amigos, llaman y preguntan, che, mirá, ¿está bien esto? O sea, digo, de consultar con amigas, que están por ahí más involucradas con el feminismo y que te ayuden un poco a ver como del lugar de hombre, ¿viste? Como lidiar con esto nuevo, que para nosotros es algo sinceramente difícil de muchos aspectos porque uno también tiene muchas formas históricas, ¿viste? Si bien nuestros abuelos eran especiales, nuestros padres mejoraron un poco y nosotros creo que estamos más evolucionados, por lo menos nosotros, ¿no? con respecto a todos esos temas, pero sí esos temas... Busca complejidad en tu compañero. Sí, 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 apoyamos todo lo que está sucediendo a nivel feminismo y también yo creo que hay cosas que si bien nosotros todos hemos crecido en otro contexto así de valores culturales y lo que sea, hay cosas que siempre estuvieron mal, ¿viste? Y siempre, acá hace 20 años, ¿viste? Y eso, qué sé yo, en cuanto a igualdad, en cuanto a... Sí, hay cosas que estuvieron mal. Viste, siempre, pero no es que ahora es que... Bueno, perdón, nosotros ahora, eso es lo que yo estaba, una de las cosas que consulté con una amiga, porque... Hiciste una pregunta. Hice una pregunta, porque, por ejemplo, ahora nosotros tenemos una bajista, se nos fue el bajista. ¿Y entró una, quién? Eh, Mary, Mary Sopi. Ay, la voy a buscar ya, amo. Sí, y tenemos una bajista y... y eso, digamos, ¿cómo lo comentamos para que no quede como ah, ahora los pibitos, viste, se suban a la moda, el cupo... Solo como algo orgánico y que sucedió naturalmente. Claro, que fue así. Y que no está porque es mujer, sino porque es ella. Pero, viste, a veces te da cosas y si no, es hacer auto, viste, como... El autobombo. El autobombo, viste. Si me lo preguntas a mí como amiga, yo te digo, no digan nada. No digan nada, obvio. No, pero lo que queríamos comentar era que ya no le iban a ver más a la antigua bajista que le mandamos un saludo a Juan Jiménez. Cambiamos. Y era eso. ¿Saben qué, Juan Jiménez? Forma chirulos de... No, nada. Para mí le dan la bienvenida a la nueva bajista y... Me encanta, aparte, porque el bajo en los pibitos ocupa un lugar felizmente fundamental. Igual, esa era una de las cosas, era como... Primero una persona no la podés reemplazar. No, cambia todo. A una persona como él que... Eso, los temas nosotros siempre los pensamos desde el bajo, el dog es bajista en su esencia y... Hace bien. Y siempre son pensados desde ahí, de hecho tenemos parte de temas que, no sé, Bass Down, que es un concepto que va al bajo adelante y queda solo a los grins. Entonces, y hay varios temas. Aparte, es hip hop, o sea, bajo. Sí, pero más del funk, ¿no? Ahí. Ahí, ahí. Y el funk, claro. Todo lo que es Bootsy Collins, bienvenido sea, amigos. Y, bueno, es un tipo que vive un metro noventa, que tiene unas manos enormes. Sí, claro. Sí, claro. Tipo, toca muy, muy grandote. Y cómo... Entonces, lo genial de estar ahora con Mary es que es la antítesis total. ¿Viste? Entonces... Bueno, musicalmente seguro les pasan un montón de cosas, porque cuando uno incorpora como un equipo de radio, llega alguien nuevo, el programa es otro. Y es otra cosa diferente, sí. O sea, no hay chances de que siga haciendo lo mismo. Sí, sí, es otra persona, otra energía, otra forma de hablar. Nosotros también estamos como diciendo, bueno, sé vos y sigamos trabajando, sigamos amasando esto. La vamos a invitar a Mary, que venga sola y que nos cuente la verdad. Es un fenómeno de hipósta que energéticamente nos viene muy bien y ya lo estamos sintiendo grupalmente, ¿viste? Eh, muchachos, ¿les quiero decir algo? ¿Cuántos son en la banda? Mil. Ocho músicos, pero bueno, cuando no vamos a ir a girar somos como 13, 14. Y cuando tocamos en shows grandes con tipo la sección de vientos y músicos invitados, coros, 12, eso, como 14. Es hermoso, es hermoso. ¿En vivo qué se viene? ¿Córdoba el fin de semana? Sí, tenemos Córdoba el fin de semana, este domingo... Córdoba capital, estamos hablando. Sí, en estudio theater. Hermoso. Y después, bueno, estamos promocionando nuestra gran fecha, pero dejame que te diga... Mientras vos lo buscás, yo les voy a decir algo. Se estrenó, mientras tanto, y vayan a verlo como nosotros hicimos ahora muy por encima, pero hay que hacerlo con atención, el video de En Espiral también, que ya está en las plataformas correspondientes para que lo escuchen, como así también el disco que sacaron... ¿Qué fue, mediados, 2018, fin... Noviembre. De 2018, está no vivito todavía. Sí, sí, todavía está. Y si quieren disfrutar de En Espiral y otras cuestiones en vivo, ¿a dónde vamos y cuándo? Bueno, este domingo 16 estamos en Córdoba. Perfecto. Fíjate. El sábado 29 en San Isidro, volvemos ahí a Zona Norte. Zona Norte, el 29. El 6 de julio ya se puede anunciar, ¿no? ¿Podemos decirlo? Y acá dice no anunciar, y el siguiente mensaje no dice. Dice anunciar. Volvemos a Rosario. Vamos, muy bien. Con el querido Rosario. Después nos vamos a... Cruzamos el charco y vamos a Montevideo el 20 de julio. ¡Linda girita! ¡Qué lindo! El día de la mía. ¡Qué lindo! En el mejor lugar del mundo. Y el 17 de agosto... ¡Chan, chan, chan! ...hacemos nuestra gran presentación con toda la producción, pantallas, luces, vestuarios, invitados. ¡En mi color, todo, robo! En el Teatro de Colegiales. ¡Vamos, señores y señores! ¡Sí! Pueden comprar sus entradas ya por access.com ¿Las del teatro están a la venta ya? Sí. Y están a un precio promo. El lunes aumentan. Ok. Antes del lunes, entonces, precio promocional para lo que va a ser el show de Los Pibitos en el teatro. Y antes, ya saben, Córdoba, si nos están escuchando, en octubre.fm, en 89.1. Córdoba, Rosario, Uruguay, van a estar dando vueltas por ahí. Véanse el video de En Espiral y ustedes sigan haciendo música, muchachos. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, sigan ustedes haciendo lo mismo que hacen. Y escuchamos un poco, si les parece, En Espiral, estreno de video y Los Pibitos que agradecemos han pasado por rompan todo por primera vez, señores y señores. También, gracias.